En tres años comenzaría la operación de cárceles por concesión. El director del INPEC confirmó que se adelanta un estudio de viabilidad para determinar cuántos y cuáles centros penitenciarios del país se construirán mediante este sistema. Lo que es un hecho es que Bellavista será trasladada en los próximos años. La Corporación Andina de Fomento será la encargada del estudio de viabilidad para invitar a privados a que construyan y operen el sistema carcelario en Colombia. Los concesionarios se encargarían de la administración pero será el INPEC el encargado de la seguridad de los internos. Una vez se saque este producto vendrán muchos inversionistas internacionales y concesionarán de acuerdo a los índices y obviamente de acuerdo a lo que se deje en este documento que será muy importante para el sistema penitenciario en Colombia. Ya sea por concesión o no, en Colombia se construirán en los próximos años seis nuevas cárceles. Bellavista, por sus problemas de hacinamiento, será trasladada porque así lo exigen los planes de ordenamiento territorial. Parece que el sistema de organización actual no responde ya a las realidades y a las necesidades que tiene un sistema que requiere responder a una creciente demanda. En Colombia, por cada 10 presos que recuperan la libertad, seis ingresan a la cárcel, lo que obliga a adoptar medidas urgentes para contrarrestar la creciente población penitenciaria.